Bueno, pues muy buenas tardes a todos, hubiera querido estar allá con ustedes, que hay muy buenos amigos y amigas en Asocajas, pero tuvimos una serie de acontecimientos desafortunados. Bueno, yo tenía planeado viajar con el señor vicepresidente, con el general Naranjo, pero se enfermó, se quedó sin voz, entonces no solamente se quedó sin voz, sino yo me quedé sin avión en que ir. Entonces busqué pasaje en Avianca, pero Avianca tiene unos pilotos en huelga, entonces no hay pasajes, ni hay vuelos, entonces infortunadamente pues no pude estar con ustedes en esta ocasión, pero les mando un saludo muy especial. Voy a tomar unos 10 minutos para decirles en qué está en este momento toda la implementación del acuerdo de paz. Empecemos porque el 24 de noviembre próximo se va a cumplir un año de la firma de el nuevo acuerdo que selló la paz entre el gobierno y las FARC. El primer acuerdo se firmó el 26 de septiembre y el plebiscito del 2 de octubre declaró que no lo aceptaba el pueblo colombiano. Desde la fecha del plebiscito en adelante el gobierno tuvo unos 30 días muy intensos de conversaciones y negociaciones con los representantes más importantes que promovieron el voto por el no. Se recibieron alrededor de 470 críticas y observaciones, se concentraron en 70 puntos que permitieron rehacer el acuerdo. No hubo acuerdo en todos los puntos con los representantes del no y se hizo una renegociación con las FARC y eso dio como resultado un nuevo acuerdo que fue suscrito el 24 de noviembre y ratificado por el congreso el primero de diciembre. A partir de ese momento se dio un periodo de 6 meses en el cual todos los integrantes de las FARC debían concentrarse y ubicarse en 26 zonas veredales, asunto que ocurrió para preparar en esas zonas toda el proceso de dejación de armas y de descenso para iniciar el proceso de reincorporación. La dejación de armas, el proceso de 6 meses se prorrogó hasta agosto 15 y todos los miembros de las FARC uno por uno dejaron su arma individual ante la misión de Naciones Unidas y fueron certificados para ello. Y el proceso de desarme de la organización se llevó a cabo hasta septiembre con Naciones Unidas en la desactivación y recuperación de material bélico de alrededor de 900 caletas que recuperaron FARC y Naciones Unidas y después de septiembre fueron entregadas al Ministerio de Defensa que sigue en ese proceso con la desactivación y recuperación del material bélico. Desde el 15 de agosto las FARC hicieron tránsito a la vida civil y las zonas que antes eran zonas veredales que tenían restricciones del ejercicio de órdenes de captura y la presencia de fuerza pública dejaron de tener esas restricciones y son hoy unas veredas como cualquier vereda del territorio nacional. O sea, puede entrar y salir cualquier persona. Se ha trabajado en el proceso de reincorporación de las FARC en las etapas que estaban establecidas en el acuerdo. O sea, durante 24 meses a partir del 16 de agosto, cada mes los miembros de las FARC, que en este momento 10.000, reciben una cifra equivalente a 90% del salario mínimo, más la cobertura en salud y el aporte a pensiones. Un poco más grande que el subsidio familiar que dan ustedes a los trabajadores. Pero de lo que se trata es que en estos dos años las personas de las FARC puedan construir proyectos productivos sostenibles que les permitan tener ya un proyecto de vida en adelante. Ese proceso se viene adelantando. Pero fundamentalmente la implementación de los acuerdos de paz lo que tiene que ver es con nivelar el nivel de vida, valga la redundancia rural, con el urbano, que es una de las inequidades más grandes que ha habido en Colombia. Y ese proceso es un proceso que está establecido por el acuerdo que dura 15 años. Es equivalente en Colombia, para Colombia, a lo que fue la integración de las dos alemánicas, donde una parte del país se hace cargo de nivelar oportunidades, niveles de vida, niveles de formalidad laboral con otra parte del país. Los colombianos que viven en zonas rurales son 12 millones de colombianos y todos los indicadores de nivel de vida, ustedes los conocen muy bien, son muy inferiores a los colombianos que viven en el sector urbano. Entre otras, los colombianos que viven en el sector rural no tienen el apoyo y el beneficio que tiene el sistema de subsidio familiar que ustedes representan, que está centrado en los trabajadores dependientes y en los trabajadores urbanos principalmente. Entonces, ese es el propósito del acuerdo de paz. Hay 16 planes nacionales que se están desarrollando. Les menciono uno de ellos, que es el plan de construcción de vías terciarias, que tiene la financiación de 1.3 billones en este momento que fueron reasignados del Sistema General de Regalías y el 7% de las regalías los próximos 20 años va a financiar lo que es la construcción de infraestructura para la implementación de la paz en el país. Hay unos planes nacionales, el de infraestructura, de educación, de salud, de tierras, 16 planes nacionales y hay una priorización geográfica de la paz. La priorización geográfica es en los 170 municipios más afectados por la violencia, que fueron más afectados por la violencia, divididos en 16 zonas. Y en estos municipios se está adelantando el proceso que se llama Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que van desde la base de la pirámide, desde el nivel de la vereda hasta el nivel de las 16 zonas en las cuales están distribuidos. Muchas de las cajas tienen operación en algunos de esos municipios y nosotros le daremos a sus cajas toda la información para que puedan ustedes vincularse en la parte directiva de este proceso de planeación participativa. Al hacerlo desde abajo, implica que en estos momentos se están desarrollando reuniones en las 11 mil veredas que hay en esos 170 municipios, hay 450 resguardos indígenas y 305 consejos comunitarios afrocolombianos. El presupuesto que está establecido por parte del gobierno para la implementación de los acuerdos de paz fue presentado al Congreso en junio pasado en el marco fiscal de mediano plazo y tiene un valor de 129.5 billones de pesos en 15 años. Es decir, es el 0.7% del presupuesto nacional, perdón, del Producto Interno Bruto durante los próximos 15 años. Pero no solamente inversión pública puede garantizar que haya una nivelación entre campo y ciudad, entre zonas rurales y zonas urbanas. Fundamentalmente, de lo que se trata es que haya una geografía más amplia del sector privado, una geografía en la cual puede haber empresas que generen empleo formal, que generen riqueza, que generen producción y utilidades en zonas en las cuales no han estado, no solamente empresas agroindustriales, sino empresas de servicios, de turismo, etc. Para ello, se creó en la reforma tributaria el año pasado un esquema que se llama SOMAC, que fueron las zonas más afectadas por el conflicto, que comprende 344 municipios. Es algo parecido a lo que fue la ley PAES para el norte del Cauca. O sea, un esquema de reducción sustancial del impuesto de renta a las empresas que se ubiquen en estas zonas y es tal vez la zonificación más amplia que ha habido de incentivos tributarios en Colombia. El 53% del territorio está dentro de estos mecanismos de reducción de impuestos. Y también existe en estas zonas lo que es una política nueva que se llama obras por impuestos y es que empresas localizadas en cualquier parte del país puedan escoger si pagan los impuestos que les corresponde o pueden pagar hasta el 50% del impuesto a cargo haciendo obras de infraestructura que están dentro de un banco de proyectos que tiene la Agencia de Renovación Territorial. Yo quiero dejar ahí este tema creo que el sistema de subsidio familiar y las cajas tienen un papel muy importante en esta Colombia que queremos que tengan mejores oportunidades los colombianos en las zonas rurales y lo que es la acción del subsidio familiar y de todo el sistema de las cajas en estas zonas rurales va a ser muy importante y estamos en toda la disposición de hacer todas las coordinaciones y la información con ustedes para que podamos trabajar juntos a llevarle esos servicios que ustedes le dan a los trabajadores que puedan extenderse a zonas rurales para los trabajadores que hoy no están afiliados al sistema de subsidio familiar. les agradezco mucho este tiempo de nuevo reitero que siento mucho no haber podido estar personalmente con ustedes y les deseo lo mejor en esta asamblea de azocajas y saludos a todos ustedes y saludos a todos ustedes y saludos a todos ustedes Gracias.